Música Hermano de Cora no te miro ya no estas Pero sabes que te llevo en el corazón carnal No te vamos a olvidar el legado y el pasado Que has dejado aquí estará Cuidame carnal yo te guacho desde abajo Sabes que nunca me rajo para el cielo un abrazo Soy el compa Lalo para muchos me vio malo Pero todo lo contrario me conoce todo el barrio Mi carnal Rubén aquí andamos al cien Una cerveza tomando en tu honor ando brindando Los momentos son muy chidos junto a mi carnal Patricio Desde un inicio estuvo en el principio Sabes carnalito un ratito durará Pero que mas da nadie perdurara Tus recuerdos quedarán, te vamos a recordar Nadie perdurara, tus recuerdos quedarán, te vamos a recordar Soy el compa Lalo de mi sal esta canción Encerrado así me siento mientras lleno mi renglón Vamos a seguirle quemando en el cantón Recordando mi carnal que siempre me apoyó Mamá, papá, papá, aquí están extrañándote carnal Tú ya eres nuestro ángel, donde sanos cuidarás Que descanses en paz, no te olvidaré jamás Tampoco tu carnalito el Rubén aquí está El apoyo a la familia aquí siempre seguirá El apoyo a la familia aquí siempre seguirá Que descanses en paz, no te olvidaré jamás Tampoco tu carnalito el Rubén aquí está El apoyo a la familia aquí siempre seguirá Soy el compa Lalo de mi sal esta canción Encerrado así me siento mientras lleno mi renglón Vamos a seguirle quemando en el cantón Recordando mi carnal que siempre me apoyó Soy el compa Lalo de mi sal esta canción Encerrado así me siento mientras lleno mi renglón Vamos a seguirle quemando en el cantón Recordando mi carnal que siempre me apoyó Vamos a seguirle quemando en el cantón Recordando a mi canal que siempre deja tu dios